Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Realme Narzo 35G. Y además es un vídeo especial porque tenemos descuento en una tienda de Amazon durante los primeros días que esté este vídeo activo. Con lo cual, si estás viendo este vídeo los 10 primeros días de su lanzamiento, tienes un par de enlaces en la caja de descripción con unos cuantos códigos de descuento para que puedas comprar este dispositivo un poco más económico en una tienda Amazon Prime. Y ahora ya, sin más, vamos a pasar con el vídeo. Hoy os voy a hablar del Realme Narzo 35G. Es un dispositivo que lo cierto es que tiene un hardware que ya he visto en otros terminales. De hecho, estoy probando ahora mismo otro Realme que es prácticamente igual, sobre todo el apartado de cámaras, que es lo que voy a hablar ahora. Pero es un dispositivo que pese a eso, sobre todo comparado con otros dispositivos de otras marcas, me ha gustado más cómo ha funcionado y lo cierto es que me ha sorprendido. Pero bueno, no me enrollo más y vamos ya con las cámaras. En este caso tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, un sensor que hemos visto en muchos dispositivos. También tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de retrato, también de 2 megapíxeles. Por otro lado, en la zona delantera tenemos una cámara de 16 megapíxeles. Pasando de hablar en sí de la calidad de la cámara delantera, tengo que decir que me ha sorprendido. Es una cámara que he visto en muchos dispositivos y no me esperaba grandes cosas. Y sí que es cierto que sin ser extraordinaria, nos encontramos algo mejor de lo visto habitualmente. Me gusta bastante el rango dinámico, tenemos un buen nivel de detalle. En general estamos bastante contentos. Incluso las fotografías con poca luz, la cámara es bastante solvente. Sin ser extraordinaria hay que decir que la cámara está bien y cumple más o menos para cualquier acción que podemos encontrar en las situaciones más habituales y con una luz adecuada, podemos decir. Después nos toca pasar a hablar de las otras cámaras. Y primero vamos a hablar de la cámara delantera. En este caso una cámara delantera más que correcta, bastante nivel de detalle, un poco procesado agresivo, eso también es cierto, también hay que reconocerlo. Pero en general bastante contentos. Después tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles. Bueno, como siempre digo en las cámaras macros, personalmente no me gusta mucho. Aquí he hecho alguna foto que creo que está más o menos bien, pero tampoco va a destacar. Y también tenemos un sensor de profundidad que nos ayudará a hacer mejores retratos. A ver, no van a ser los mejores del mundo porque después el tratamiento de pieles es regular, en eso sí que hay que reconocerlo también. Pero en general estamos bastante contentos con lo que ofrece. ¿Cuál es el gran ausente aquí? El gran angular. Y es muy habitual que los dispositivos 5G económicos no tengan gran angular. De hecho, ningún dispositivo con 5G y menos de 200€ de los que conozco tienen gran angular. El primero sería un Samsung, que acaba de sacarse poco, que cuesta 220€. Con lo cual, dentro de ese rango, este se puede comparar con el Poco M3 5G, se puede comparar también con el Realme 8 5G, que es prácticamente idéntico, y ninguno de los tres tiene gran angular. Así que, bueno, una pequeña pega para mi gusto, pero hay que reconocer que es algo tendencia en el mercado. Ahora nos toca pasar a hablar del vídeo. Y lo cierto es que me he llevado una pequeña decepción. He visto solo vídeo en Full HD y es algo muy habitual en estos dispositivos. Y lo cierto es que no entiendo muy bien si es el procesador, si es este sensor. Aquí podíamos buscar algo más si queríamos por lo menos vídeo en 4K. Parecía que en las primeras especificaciones, cuando salió este dispositivo, ponía vídeo en 4K. Permitido, quizás, por tener más memoria RAM de base que el Realme 8 5G, pero no es así. Nos quedamos en vídeo Full HD, tenemos modo estable, en la cámara delantera también tenemos modo estable. Aquí van unos ejemplos. Bueno, esta es la cámara delantera del Realme Narzo 30 5G. Y tiene una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Y es algo en lo que el grupo BBK en general y en especial Realme pone mucho interés. Y es el modo de estabilización, ¿no? Aquí tenemos vídeo en Full HD, la calidad es correcta. Tampoco podemos decir mucho más, pero ahora está sin estabilizar. La estabilización es buena, pero tenemos un punto más. Y ahora, veis, un poco más de recorte, pero tenemos el vídeo estabilizado. La estabilización no es excelente, no llega al nivel de otros dispositivos. Pero es que es un terminal de 199 euros que tiene estabilización en la cámara delantera. Y funciona realmente bien. Muy sorprendido, la verdad. Bueno, y esta es la cámara principal. Nos quedamos solo en Full HD, lo cierto es que me ha sorprendido porque este procesador debería permitir grabar en 4K y este sensor también lo permite. Pero bueno, se ve que es una de esas pequeñas limitaciones. Este es el modo normal, la estabilización no es mala. Ahora vamos a cambiar el modo superestable. Y aquí tenemos el modo ultraestable, perdón, no superestable. Eso cada fabricante tiene un nombre y se van adaptando. Pero bueno, en general bastante contentos. Aquí tenemos poco movimiento, la calidad baja bastante. Pero bueno, repito. Teléfono de 199 euros con 5G. Poco más le podemos pedir. Y ahora toca hablar del procesado de imagen. Y lo cierto es que tengo que reconocer que Realme le ha dado un pequeño punto a las últimas generaciones. Hemos visto algo mejor. Sigue sin ser espectacular y seguimos teniendo más o menos los mismos problemas. Tenemos imágenes con mucha saturación, bastante contraste. A veces cuando detecta alguna escena sin activar el modo de escena específico. Tenemos un color un poco excesivo. Sobre todo lo veréis ahora en algunas fotos de algunos árboles. A ver, no está mal, pero bueno. Sí que tenemos que buscar esa limpieza. Espero que Realme siga trabajando hacia ese lado, hacia donde va ahora. Y esperemos que se sitúe ahí un poquito mejor. No quiero decir que esté mal como tal. Pero sí que es cierto que a veces las fotos se salen un poco de lo que nosotros podemos entender como normal. O un procesado quizás un poco agresivo. Y por último ya en este apartado tenemos modo noche. Lo cierto es que bastante correcto. Sí que es cierto que no es un gran paso. No sacamos muchísima más luz que en otras situaciones. Pero sacamos más o menos la misma luz. Mejoramos un poquito la nitidez y controlamos bastante las altas luces. Así que bastante contento. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de este dispositivo. Y creo que es realmente muy interesante. Ahora toca pasar a hablar de la aplicación. Y lo cierto es que la aplicación de Realme me gusta. Pero sigue teniendo esos pequeños fallos. Por ejemplo, no puedes modificar la resolución del vídeo dentro de la pantalla de vídeo. Tendrías que ir a ajustes para después escoger la calidad del vídeo. No hay un botón específico. Sí que es cierto que en algunos terminales simplemente deslizando sí que funciona. Pero en este caso no tenemos esa opción. Y tengo que decir que para mí es una pequeña pena. Porque, joder, lo hacía realmente muy fácil. Así que para mí un pequeño problema. Después tenemos ese modo noche en la cámara delantera, en la cámara trasera. También tenemos los modos estables en vídeo. Tenemos la inteligencia artificial. Mucho ojo para activarla. Y tenemos un modo belleza muy agresivo. A ver, en general está bien. Es una aplicación que a mí personalmente me gusta. Pero que tiene esos dos pequeños detalles a corregir. Aquí nos voy a hablar de la Gcam. Porque he intentado instalar alguna. Pero lo cierto es que con los procesadores Dimensity normalmente no funciona muy bien. Con lo cual no vale la pena. Cierres forzados. A veces el vídeo no funciona. En otros la calidad no mejora en realidad. Lo que debería mejorar la aplicación nativa. Y además con un uso regular. Así que no vamos a hablar de la Gcam. ¿Y cuáles son las conclusiones después de todo esto? Después de este pequeño recorrido. Pues lo cierto es que los terminales 5G económicos suelen ser muy recortados en cámaras. Así lo vemos en el Xiaomi Redmi Note 9T. Lo vemos en el Poco M3 Pro 5G. Y lo vemos también en el Realme 8 5G. Y pasa lo mismo en este Realme Narzo 30 5G. ¿Cuál es la diferencia? Que quizás en este dispositivo he notado un rendimiento un poco mejor en algunas situaciones más complicadas. Las situaciones con poca luz me gustan. El modo noche no es un cambio espectacular. Hay que reconocer que no tenemos un gran salto. No hay ese elemento de evolución que se ve en las gamas más altas. Pero sí que es cierto que lo que hace es controlar muy bien la escena. Controlamos las altas luces. Mantenemos el nivel de sombras más o menos donde está ganando nitidez. Y es una manera de trabajar con el modo noche que a mí me encanta. No necesitamos más luz de la que hay en la escena. Necesitamos que la luz que está en la escena sea correcta. Entonces creo que si buscas un dispositivo 5G realmente a un precio muy económico. Este Realme Narzo 30 5G es la mejor alternativa que tienes en las cámaras. Exactamente igual que el Realme 8 5G. Lo que pasa es que este dispositivo cuando miras la conversión a misma RAM y mismo almacenamiento. Este terminal es un poco más económico. Porque sí que es cierto que el otro está un poco más barato. Pero es la opción de 3 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento. Y este tiene 4 GB con 128 GB. Y sí que es cierto que en el día a día se nota un poco en especial. Porque ya este procesador aunque es bastante solvente no es una maravilla. Entonces tener esos 4 GB en vez de esos 3 GB se nota. Vale la pena pagar ese extra por comprar este dispositivo la verdad. Porque si en el Realme 8 5G pasa los 4 GB con 128 GB. Creo que cuesta 10 euros más o 20 euros más que este. Con lo cual en este sentido este terminal de base es más caro. Pero el terminal base es un poco mejor que el de su hermano. Porque es exactamente igual el Realme 8 5G. Así que nada te dejo por aquí un par de vídeos. Uno sobre cómo hacer mejores fotografías. Son 5 consejos. Y otro sobre 9 elementos clave a tener en cuenta. Para hacer fotografías con teléfonos económicos. Es un vídeo que creo que está bastante bien. Así que nada poco más de todo que decir. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides en darle a like. Suscribirte. Y nos vemos muy pronto. Por cierto os dejo el enlace en la caja de descripción para aprovechar esta oferta.